Lua ¿Dónde te avanza él? Beti, toma Beti, 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 toma Sit Muy bien Venti, Beti, toma cariño, Beti, 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 bu, ven Tomas, ven Sit, Beti sit, no, sit, 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 sit Vete, sit, muy bien, ay que bien mi chiquitina ella, coge un poco a Betty, cógela un poquito, ahora, sit, 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 muy bien, cógela, cógela un poquito, trae unas chuchas, y luego esto lo coge, muy bien, 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 Y ahora, 주yo más, sé lo que vas a colocar, soy de ahí en Youtube, van a coger un poco A ver A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!